Vídeo rápido con toda la actualidad de los caras del PSG, empezamos por Leo Messi. Ahora mismo, Leo Messi solo piensa en una cosa, el Mundial de Qatar. Después de conquistar la Copa América y la finalísima, la selección argentina parte como una de las grandes favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Será una nueva oportunidad para el jugador del PSG de levantar el único trofeo que no tiene en sus palmarés. Así que lo dará todo para llevar por tercera vez el título a su país después de que lo hicieron por última vez en 1986. Después de la conclusión del torneo, ya comenzará a pensar en su futuro, pues ahora mismo es una incógnita saber dónde jugará la próxima campaña. Y todo dependerá de lo que suceda en dicha competición. Porque en caso de ganarla, ya comenzaría a pensar en su retirada y se marcharía a un destino exótico como puede ser la Major League Soccer. Allí el Inter de Miami de David Beckham hará todo lo posible para convencerlo y que se incorpore a la plantilla. Pero en caso de que la selección de Lionel Scaloni fracase, el siete veces ganador del Balón de Oro se quedará en Europa e intentará alargar su carrera en la élite para tratar de llegar al próximo mundial que se disputará en 2026, en México y en Estados Unidos, ya con 39 años. Y la opción más sencilla sería la de aceptar la oferta de renovación de Nasser Ikelaifi, que está intentando prolongar su vínculo más allá del mes de junio, que es cuando expira. Otra posibilidad para Messi sería regresar al Barça, pues Joan Laporta también está trabajando sin descanso y haciendo todo lo necesario para lograr que el astro de 35 años regrese al club de su vida dos campañas después de su traumática salida. Y después de la retirada de Gerard Piquet, que era su gran enemigo en la plantilla azulgrana, las posibilidades de que Leo vuelva se ha multiplicado de manera considerable. Por tanto, Leo Messi, que puede tener varias opciones tras finalizar el Mundial para seguir su carrera deportiva, vamos ahora a hablar del técnico del PSG de Christoph Gaultier y es que ha dejado un mensaje contundente a todos los cracks de su equipo que pueden estar preocupados de lesionarse en estas últimas semanas o días ya previos al Mundial de Qatar. El Mundial acapara toda la atención de estos días en el mundo del fútbol. A pesar de que todavía quedan algunos encuentros con los respectivos clubes, los jugadores comienzan a tener en la cabeza dicha cita. Gaultier quiso dar un toque de atención a sus jugadores en sala de prensa. Cualquiera que sea susceptible de jugar el Mundial se preocupa por el riesgo de lesionarse. Si alguien tiene miedo o está asustado, que me lo diga y le dejaré al margen. Si ocurre otro, tendrá una buena oportunidad. Sin embargo, creo que la mejor manera de llegar a Qatar es compitiendo. Hace semanas que dije en el vestuario que tienen que estar concentrados y no relajarse. Y valoro la baja de Leo Messi. Tiene una inflamación en el tentón de Aquiles, pero creo que llegará a tiempo para estar contra el Aucerre el fin de semana que viene. Y PNB también. Quizá, Equitique o Pablo Sarabia tengan más opciones de jugar. Hemos jugado mucho en poco tiempo. Para muchos, es el vigésimo tercer partido desde que empezó esta temporada tan intensa. Normalmente, la fase de grupos de la Champions acaba a mitad de diciembre, mientras que esta se acaba ahora. Estamos cansados y nos falta algo de energía. Es normal, continuó. Finalmente, el galo admitió que debe de mejorar en lo que a la estrategia se refiere. La trabajamos, aunque es complicado, porque nos encontramos a rivales físicos. Sin embargo, es verdad que hemos encajado algunos goles de algunos o terceros balones y eso no lo podemos permitir. Eso no es ser o más alto, sino estar más concentrado y comprometido. Cada uno sabe su rol y tiene que aplicarse para evitar este tipo de situaciones. Por tanto, este es el mensaje muy claro de Galtier a sus jugadores.